Odio el Jango 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 gran nivel de batalla ayer para que Juan Carlos Osorio valore lo que hizo y no solamente él también la hinchada yo les comentaba ayer en la transmisión con Alejo Yaya y Sandrita que hubo una jugada que me llamó mucho la atención y fue en el segundo tiempo no mentira, fue en el primer tiempo finalizando en donde Batalla recorre toda la cancha desde el área rival para llegar a la propia a quitar un balón en el lateral del tiro de esquina, en el córner o sea, eso demuestra el sacrificio las ganas y lo que este muchacho quiere hacer y yo les voy a contar hoy la clave que creo lo está ayudando muchísimo muchísimo se le ve mal maduro se le ve con un mayor conocimiento él dice que inclusive pues ha trabajado varias cosas con el profesor Osorio y ayer Osorio decía lo siguiente más que preocuparme me ocupa el consolidar un proceso Emerson Batalla es un producto de ese proceso todo a Osorio pero lo más importante es la competencia y lo segundo es el día a día el equipo compitió muy bien y hubo muy buenas actuaciones resaltó la actuación de batalla lo hizo resalto, perdón la actuación de batalla lo hizo muy bien creo que con 15 sesiones de trabajo y jugar de esta manera vamos por buen camino y yo estoy de acuerdo con Osorio pues yo no estoy prendiendo ni estoy tirando voladores ni estoy diciendo que América ya es campeón ni nada de estas situaciones pero si se vio un buen primer partido de la América ok y Batallita comentaba cuál ha sido la solución o la mejora que ha implementado en su juego Batalla es un jugador que por sus características técnicas tiene la facilidad de jugar de extremo y también puede arrancar desde el medio campo porque en algún momento lo hizo así en las inferiores al mando de Gerson González pero además de esto es un portento físico físicamente es rápido además de eso tiene fortaleza y tiene una condición muy importante que es el regate ya y puede ganar en los duelos ¿qué ocurre? que Batalla como él mismo ha reconocido empezó a hacer algo que no hacía el semestre pasado y lo dijo ayer venía fallando el semestre pasado y creo que hoy vio buen resultado levantar la cabeza y tener buenos compañeros muchachos es clarísimo en el fútbol en cualquier deporte hasta en la vida uno tiene que levantar la cabeza y mirar lo que tiene al lado mirar lo que se le viene ya y Batallita tenía la costumbre que algunos algunos me lo decían y yo les aceptaba de jugar con la cabeza gacha eso no le permitía encontrar a sus compañeros ver dónde estaban si ustedes fueron detallistas en el partido de ayer consiguió tener una dupla o hacer mancuerna con el señor de la foto con nuestro ídolo Adrián Ramos en varias jugadas se combinaron también con Carlos Sierra ya y Batalla inició el juego en varias de esas jugadas también los encontró bien ubicados les puso el balón en el vacío ya y llegó a los puntos de referencia que dictan los cánones del fútbol para poder marcar así fue que marcó el gol en el minuto 38 ok llegando ante un centro certero de nuestro ídolo Adrián Ramos de mi parte como les digo estoy feliz primero por el gran triunfo de América Noche segundo porque mi hijo Batallita está refrendando lo que en algún momento pensé de él tercero porque ese uniforme me encanta de verdad que sí cuarto porque el patrocinio que tenemos en el canal con la tienda Pasión Americana que aquí les vuelvo a mostrar es una locura recuerden 311-823-3376 para todos sus pedidos y bueno muchachos arrancamos con pie derecho ojalá se mantenga y quiero leerlos a todos que fue lo que más les gustó del partido de ayer que piensan de Batallita le tienen fe yo creo que este muchacho y mi hijo como lo he bautizado tengo varios ha tenido el punto de inflexión para de aquí en adelante seguir mostrando todas esas condiciones futbolísticas que tiene y me alegra porque es un muy buen muchacho los leo a todos sus opiniones recuerden que si les ha gustado el video me pueden regalar un like si no un dislike no tengo ningún problema compartir el video en sus redes para que lleguemos a más personas también seguir nuestras redes que las encuentran en la descripción del video grupo y página de Facebook de América de Cali la mechita twitter arroba la mechita 11 mi twitter personal arroba Jairo Lartes el grupo para hinchas de la América de Cali y mi amigo Mauro Rivera instagram para hinchas de la América de Cali Mauro estuvo ayer en la previa se tiró unos comentarios brutales además de eso la página de Cruzada Escarlata en Facebook de Yayita que ayer estuvo con sus vaticinios como siempre y apoyando a mi hijo Batallita y también el grupo de Whatsapp de Cruzada Escarlata además no olviden el grupo de Whatsapp Pasión de un Pueblo de mi amigo Alejito que ayer narró ese gol como si nos hubiéramos ganado la Champions League y me encantó bueno muchachos gracias a todos por el apoyo faltan apenas 40 suscriptores nuevos para llegar a los 20 mil por algo será digo yo les mando un abrazo cuídense y hasta pronto